Y los hinchas de Zafiro Sensual Eso Y los hinchas de Zafiro Sensual Es imposible dejar de amarte Porque mi corazón Se ha enamorado Es imposible dejar de amarte Porque mi corazón Se ha enamorado No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti Que lindo es amarte Y acariciarte Porque tan grande es el amor Que siento por ti Me siento muy enamorado Me siento muy enamorado Con mi amor Y esta es una más de inspiración Dennis Quevedo El de la pluma dorada Enamorando tu corazón Si miras verte Puedo conocerte Puedo tenerte Aquí presente Dentro de mi mente Hay para siempre Sin miras suerte Puedo conocerte Puedo tenerte Aquí presente Dentro de mi mente Hay para siempre No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti Que siento por ti Si mi destino fue conocerte Y luego llevarte Hasta el altar Si tu me quieres Como te quiero Nunca por nunca Te dejaré Si mi destino Fue conocerte Y luego llevarte Hasta el altar Si tu me quieres Si tu me quieres Como te quiero Nunca por nunca Te fallaré Si mi destino Fue conocerte Y luego llevarte Hasta el altar Si tu me quieres Como te quiero Nunca por nunca Te fallaré Y en Piura Y aquí en el estudio Siempre innovando Música 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 Música